Hola, saludos, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal. Gracias por suscribirse. Yo soy Lisandro Torres, periodista de República Dominicana, y en estos momentos les traigo una información de último minuto. El gobierno acaba de anunciar que a partir del próximo lunes, en todo el territorio nacional ya no habrá toque de queda. Ahora, reiteramos, el gobierno en rueda de prensa desde el Palacio Nacional, a través del consultor jurídico Antoliano Peralta, acaba de informar a la población que a partir del próximo lunes ya no habrá toque de queda, no existirá restricción de horario y que tampoco se pedirá un nuevo estado de emergencia. Como todos sabemos, esta situación del toque de queda de los estados de emergencia venía desde principios de año pasado debido a esto de la pandemia. Ojalá que con la eliminación del toque de queda, que con la eliminación del estado de emergencia, también se aplaquen, se acaben esos abusos que cometían muchos agentes de la Policía Nacional, amparándose en el toque de queda. Ojalá y que todo eso pueda ir cambiando y que ya los ciudadanos puedan, bajo el marco de las leyes y el respeto a los protocolos de seguridad, de salud, desempeñar una vida sin tanto hostigamiento como nos tenían acostumbrados las autoridades, especialmente la Policía Nacional, agarrándose de que el toque de queda y el estado de emergencia. En nombre del estado de emergencia y del famoso toque de queda en este país durante todo este año y medio, se cometieron muchos abusos. Ojalá y que todo esto ya pueda mermar e ir desapareciendo con el toque de queda. Reiteramos, a partir del próximo lunes, en todo el territorio nacional, acaba de anunciar, el gobierno será eliminado el toque de queda. Nosotros continuaremos dándole seguimiento a estas y otras informaciones para mantenerlos a ustedes informados de la mejor manera. Gracias. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.